buenas buenas vamos a hacer en este vídeo vamos a dibujar muchos bichitos esta es la parte 2 no sé si viste ya el otro vídeo donde enseño a dibujar desde hormigas hasta abejitas hasta escarabajos bueno esta es la parte 2 con unos bichitos un poco quizá más raros algunos no tan raros sí así que bueno empezamos si vamos a empezar con un escorpión pero no te asustes esto es solo un dibujo y lo vamos a hacer como buena onda el escorpión nuestro escorpión va a tener un cuerpo que es como un óvalo y el escorpión lo que tiene digamos que lo define como escorpión es que de la cola le sale y tiene unas tenazas vos sabías eso tiene unas tenazas así que se parecen un poco a las de los cangrejos que los vamos a ver cómo dibujar en otro vídeo y después tiene sus patas acá más o menos tenemos como nuestra estructura de escorpión el cuerpo del escorpión tiene está dividido como en sectores y como que tiene unas rayas y además acá tiene unas antenas esta es una manera muy muy sintética muy simplificada de dibujar un escorpión sí yo acá lo voy a repasar el dibujo para que vos veas ahí estamos este es nuestro escorpión sí listo ya tenemos un escorpión dibujado vamos a pasar ahora a otros bichitos un poquito menos amenazadores te parece vamos a dibujar un saltamontes nuestro saltamontes tiene una estructura que es como medio así no la cabeza del saltamontes viene acá y tiene dos antenas el ala cuando no está volando la tiene ahí dobladita viene el cuerpito y las patitas podemos hacerle esto es una licencia artística dejados de una carita feliz en casa a mis hijos les encanta dibujar con caritas felices así que todos los animales acá ya te vamos teniendo un saltamonte súper súper sencillo si en otro vídeo vamos a explorar este anatomía re verdadera posta y real pero ya con esto tenés un lindo saltamonte en realidad las patas de atrás no están así sino que son son redes grandes qué bestia yo mira lo que te hago de patas sí porque salta con estas patas pero el ala las tapa un poquito porque está paradito así que bueno ahí tenemos un saltamontes vamos a dibujar una oruga ahora nuestro oruga tiene su cabecita y su cuerpo está compuesto de secciones que son círculos entonces hacemos es como si hiciéramos muchos círculos pegados que se superponen un poquito uno con el otro sí ahí está vamos teniendo nuestra oruga yo porque hice esto con lápiz porque ahora lo voy a repasar con marcador porque donde se superponen los círculos yo no lo voy a dibujar a esa superposición yo no la dibujo dibujo un círculo sobre el otro pero te mostré con lápiz cómo hago para dibujar esto y le podemos hacer una patita de cada lado de cada círculo le sale una patita y hacemos carita feliz acá ya vamos teniendo en nuestra oruguita súper simple un gusanito a ver el gusanito es como una cosa así también lo vamos a hacer contento lo que tiene nuestro gusano es que nada no tiene no tiene el cuerpo dividido en secciones nada simplemente es así lo hice con la carita levantada y está contento podemos hacer un gusanito enroscado por ejemplo vamos a enroscarlo esta es mi guía porque yo le voy a hacer el cuerpo fíjate como dibujé primero en una espiral y después arriba hice como un caracol y arriba usé eso de guía para dibujar mi gusanito sí que podemos hacer ahora en otro vídeo vamos a seguir entonces con bichos más extraños porque tengo un bicho palo para dibujar así que voy a investigar un poquito más el cien pies lo voy a hacer en otra hoja así que si quieres que sigamos con el tema de bichos me dejas acá en comentarios y yo preparo otro vídeo con los bichos que te interese que te muestre espero que te haya gustado este vídeo si te gustó bueno obviamente dejamos un like si tienes ganas y seguime porque acá hay mucho más para ver